Bueno amigos, estamos a punto de salir ya de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, la provincia de Madrid. Vamos ya por Cienpozuelos y pronto entraremos en Castilla-La Mancha, en concreto en la provincia de Toledo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está perdiendo la señal. Aquí tenemos ya Toledo. Último bloque hoy del 40 al 1, viernes. Voy a confirmar una nueva actuación de la gala de los premios 40 principales del día 12. Antes déjame que te recuerde quiénes son candidatos a la lista. Los Royals. ¡Suscríbete al canal! Afortunadamente por aquí ya el tráfico es bueno, ya no hay tanto tráfico, tantos coches y bueno, yo creo que podemos seguir tranquilos ya hasta llegar a nuestro destino y uno de los condicionantes para esto es que llega la noche, la gente circula menos de noche y bueno, la noche siempre es más tranquila, esperemos que así sea Y ojo porque un candidato a la lista de los 40 principales va a ser uno de nuestros invitados en la gala de los premios 40 principales del 12 de diciembre Estoy hablando del increíble James Arthur que estará con nosotros, el creador de este temazo llamado You're Nobody Till Somebody Loves You El intérprete de la versión exclusiva impresionante de Impossible estará con nosotros en los premios, James Arthur Hoy se pusieron a la venta las entradas para sus conciertos el año que viene pero antes vendrá a los premios 40 principales El intérprete de la versión exclusiva impresionante de Impossible El intérprete de la versión exclusiva impresionante de Impossible Gracias Gracias Arquitecto Cielos estás ¡Gracias! 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 Aquí hay demasiada interferencia ya hemos salido de Madrid y todo esto es sierra descampado, despoblado como es Castilla-La Mancha y bueno pues aquí aquí está, esta es la tierra de Alcafrán de la vieja del Visillo de... en fin esta es la tierra del campo nada más y no quiero ofender a Castilla-La Mancha a la cual tengo mucho cariño y he estado viviendo en Albacete cuatro años estupendo ¿no? pero una cosa son las ciudades y otra cosa es el campo y el campo pues aquí por regla general hay algunas veces bastantes dificultades para pillar ondas tanto de radio como de internet como de televisión porque es una zona pues eso muy tranquila es una zona muy desértica como también hay en Almería una zona bastante mala estamos hablando de eso de lo que es pues la vida lejos de las grandes ciudades las grandes urbes ¿no? y grandes urbes en España pues es la costa mediterránea bueno Andalucía también tiene muchísimas ciudades y Madrid y poco más el resto pues es zona bastante despoblada todo lo que es Castilla-La Mancha solamente lo que son eso es las grandes ciudades y bueno y ya te digo y lo digo desde el cariño ¿no? pero hay que reconocer que cuesta bastante trabajo sobre todo por carretera pillar algo algo para escuchar ¿no? y bueno y bueno con esto también quiero deciros quiero aprovechar para deciros que muchas gracias por por ver mis vídeos porque para mí supone el estar acompañado por vosotros aunque no estéis conmigo pero en cierto modo pues os llevo dentro y creo que también una parte de mí va dentro vuestra ¿no? y bueno me hace ilusión sinceramente me encantaría poderos llevar a todos en el camión pero no puede ser porque me encantaría poder disfrutar de vosotros y en fin y hacer tantas cosas como siempre me gusta hacer y compartir con los buenos amigos y bueno y aquí tenemos el cartel precisamente que bueno aquí vamos a entrar de nuevo en Madrid un trocito pequeño pero rápidamente salimos aquí viene otra vez lo de Madrid porque recordaremos hemos entrado en Castilla-La Mancha en Toledo esto es Madrid de nuevo pero vamos a salir rápidamente digamos es una punta es una punta que con la cual hemos entrado y bueno y pronto pues como digo estaremos otra vez por Castilla-La Mancha cruzaremos Toledo cruzaremos Ciudad Real y luego ya cogeremos la provincia de Jaén provincia de Granada y provincia de Almería que es a donde vamos aproximadamente estamos unos 500 kilómetros de Elegido que es donde vamos a parar y del pueblo de Elegido vamos del pueblo de la ciudad es una ciudad ya bastante grande se puede considerar ciudad y ahí es donde pararemos ya de madrugada claro, efectivamente no lo veréis porque por la noche no puedo encender el vídeo no se ve bien la imagen pero bueno hasta ahora he querido compartirlo con vosotros ya se va apureciendo y mi compañía será la luna y se pilló algo de música bueno lo dicho esperemos vernos pronto y un abrazo a todos y a todas gracias